Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vlog, hoy estamos hablando de películas y series. Me diréis, ¿qué leches haces hablando de películas y series? Realmente nunca he hablado de películas y series, a no ser que haya sido alguna opinión en algún directo o lo que sea, pero es una cosa que yo consumo mucho, nunca hablo, y me gustaría hacer un apartado, como tengo para los juegos que he pasado en el mes de enero, febrero y tal, pues tener un apartado para películas y series que voy mirando, que voy viendo, y que os voy compartiendo para que, por si os interesan, ¿no? Entonces, para las series es un poco más difícil, porque voy saltando de algunas series, o sea, igual no completo toda temporada o lo que sea, porque igual todavía no se ha publicado, y, por ejemplo, están ahora con el... ¿cómo se llama este...? El Gotham, por ejemplo, ¿no? Es la quinta temporada, entonces, claro, ves capítulos sueltos, pero todavía no se ha terminado de publicar, entonces, pues bueno, es un poco más lío, pero en cuanto a películas también, tengo todo ordenadito, tengo una lista ordenada y os comento un poquito, ¿vale? Si no os importa, no voy a poner aquí la lista por aquí, simplemente porque, bueno, os lo comento y así ya sabéis lo que voy viendo un poquito, ¿no? Entonces, este mes he visto varias series diferentes, ¿vale? Varios capítulos de series. Lo primero, ahora estoy viendo Titans, ¿vale? Estoy en... Bueno, realmente no sé si empecé en febrero y Titans, o bueno, un poco a finales de enero, con Titans, por ahora va bien, o sea, va... El ritmo es bueno, pero todavía no me ha conseguido sorprender, ¿no? De eso de que, wow, qué pedazo de serie que te engancha ahí de... No, está bien por ahora, ¿vale? Pero, bueno, llevo cuatro capítulos o cinco, no sé cuántos capítulos, está bien, pero todavía no ha habido ese... Ese enganche que me gustaría ver en la serie, ¿no? Aunque mucha gente dice que luego hay cambios de guión y todas esas movidas y engancha un montón, ¿no? Entonces ahí te sorprende mucho. Entonces, pues bueno, espero, espero que me sorprenda igual que la ha sorprendido a la gente, ¿no? Después hemos visto las cuatro primeras temporadas de Black Mirror. Black Mirror era una serie que llevaba ya desde 2011, si no me equivoco, llevaba causando revuelo y yo no la había visto todavía y digo, venga, hay que verla, hay que verla. Y, nada, nos hemos tragado las cuatro primeras temporadas de Black Mirror y la verdad que una serie súper buena, o sea, súper buena. Cada capítulo es totalmente independiente de otros capítulos. O sea, si tú ves un capítulo dos de la temporada dos y uno del cuatro, da igual que no entienda, o sea, que no hay relación, ¿vale? Quitando un capítulo final que hay una relación con anteriores casos, pero bueno, quitando ese capítulo, nada tiene relación con nada y todo va sobre la tecnología, ¿vale? O sea, todos los capítulos tienen un punto común que es la tecnología. Entonces, os recomiendo muchísimo verla porque son cosas, son casos, son capítulos que cuentan cosas que podrían pasar en la vida real, ¿no? Parece muy exagerado, pero yo realmente no lo veo tan exagerado. O sea, veo que vamos hacia un futuro súper negro y súper extraño, ¿no? Y entonces, Black Mirror nos cuenta, pues, lo que podría ser el futuro de viendo la tecnología, cómo está avanzando y cómo va la sociedad, ¿no? Y puede ser interesante. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Más cosillas, más cosillas que he estado viendo. Por supuesto, he seguido con las series John Sheldon y The Vivan Theory, que están ahora ya en la doceava temporada, que ya van a terminar una de mis series favoritas. O sea, he visto The Vivan Theory hasta saciar, pero no os imaginéis hasta qué punto. O sea, he repetido, es que no os imaginéis hasta qué punto lo he visto. Y me va a dar una pena que se termine impresionante. Hay gente que dice que lo odia, hay gente que le encanta. Yo realmente, a mí me encanta. A mí me encanta, aunque sí que tengo que decir que las últimas cuatro o tres temporadas, debido a los cambios que ha habido en la serie, que han avanzado mucho, vamos a decir que los personajes ya no son tan frikis, por decirlo de una forma así rápida, y ha perdido mucho el enganche que tenían, la gracia que tenían, ¿no? Para mí. Y se han vuelto como personas más normales, y entenderme normales, no estoy diciendo que los otros, o sea, los frikis sean yo qué sé qué, porque yo entraría dentro de esa categoría de friki, ¿no? Entonces, a mí me encanta Star Wars, me encantan los videojuegos, los cómics, pues básicamente lo que les gusta a ellos, ¿no? Jugar a videojuegos, pues todas esas movidas, ¿no? Entonces, cuando digo normal, cuando digo frikis, lo que sea, no digo en ningún momento con tono despectivo, porque yo me incluyo dentro de los frikis, ¿no? Entonces, bueno, me encanta The Vivan Theory, y luego John Sheldon es la versión de Sheldon Cooper, el protagonista de The Vivan Theory, uno de los protagonistas, pero en versión joven, cuando era joven, ¿no? A mí me encanta esa serie, y de hecho, el que menos me gusta de la serie es Sheldon. O sea, realmente, todas las personas que están alrededor de Sheldon, yo creo que son súper interesantes, y Sheldon en sí, sí, a ver, bueno, es un niño un poco tocabuegos especial, pero realmente no me sorprende tanto, no me llama tanto como todas las personas que están alrededor. Entonces, me ha sorprendido la serie en ese sentido, que yo iba a buscar a Sheldon, y los demás me daban un poco igual, y realmente me han acabado gustando todos los demás, y Sheldon, pues bueno, está ahí, pero bueno, sin sorprender, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Otra serie que he terminado este enero es The Punisher, ¿vale? The Punisher temporada 2, el 1 me encantó, el 2 me ha gustado bastante, un poquito menos que el primero, me ha sorprendido un poco menos, pero me ha encantado también el segundo, con lo que totalmente recomendable, como siempre, bueno, a ver, hay giros de guión, pero tampoco te llega a sorprender mucho, porque al final sabes cómo va a acabar la cosa, ¿no? Entonces, The Punisher es The Punisher, y no le va a cambiar ni Dios, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien representado The Punisher, muy bestia, el actor, me encanta la elección del actor, y bueno, poco más. Ya veis un poquito lo que he visto ahora. Tengo un montón de series y capítulos por ver todavía, tengo aquí marcados un montón de cosillas, así que ya os iré comentando meses posteriores, a ver qué voy viendo. Y bueno, vamos a pasar a las películas en un momentito. Aquí están las películas. Y deciros que en el mes de enero he visto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas, que es bastante, es bastante porque normalmente, últimamente, veo más serie que películas. O sea, las series, como tengo tantas series por terminar, y además, las series normalmente son largas, pues te tienen más tiempo enganchado, ¿no? Entonces, empecé el mes viendo Gris. Ya os acordáis de Gris. Pues, bueno, esa película antigua, ya sabéis, de Travolta y tal. Pues esa, bueno, es una mítica. O sea, realmente, ostras, me impresionó verla ahora, ¿sabes? No sé. Tiene un tono un poco distinto a lo que recordaba de la película, pero bueno, está bien, es divertida, sin más. O sea, está guay. Y luego las típicas fases de baile y cantar y tal, eso, pues bueno, eso es ya mítico, ¿no? Hotel Transylvania 3, ya sabéis, la tercera parte de esta serie de... ¿Es de Pixar o de Disney? Ostras, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, la cosa es que es una película bien, ¿vale? Es divertida, pero yo creo que no está a la altura del primero y del segundo. Sobre todo el primero. El primero me parece una genialidad. O sea, me encanta el primero. Entonces, no creo que esté a la altura, aunque es divertida, ¿eh? Hay que decir que es divertida, ¿vale? Luego vi Aquaman, que sí que fui al cine, por fin fui al cine. Madre mía. Entonces, Aquaman me sorprendió para bien, porque no me esperaba mucho, la verdad. No me esperaba mucho de Aquaman. Pero bueno, tampoco me ha sorprendido tanto como la gente dice, ¿no? O sea, es que la gente está escribiendo maravillas. Y a ver, está guay. Me divertí un montonazo y me lo pasé bien, pero tampoco es una cosa... ¡Guau! Es increíble, la mejor película de no sé qué. Muchos dicen la mejor película de DC. De hecho, eso es una... Vamos. Ahora estoy viendo las de Batman de... Las de Nolan, ¿vale? Y es que son una auténtica obra maestra las tres. Las tres son una auténtica obra maestra. Las he visto ya no sé cuántas veces, pero yo creo que ninguna película de DC le llega a la suela de los zapatos a ninguna de las tres de Batman de los Nolan. De los Nolan, del Nolan. Yo, la verdad, no sé. En ese sentido, no creo... Yo, por mi parte, como opinión personal, evidentemente, no creo que haya, vamos, discusión posible, no con Aquaman, sino con ninguna película de DC comparado con los Batman de Nolan. Eso sí, los efectos y tal, súper bonitos, súper conseguidos. El mundo que crean impresionante. En ese sentido, ya sabéis que estas pelis de superhéroes, pues bueno, tienen un gran presupuesto y es espectacular, ¿no? En ese sentido. Luego, decidí por fin, ¿vale? Yo ya sabéis, os he contado en varios directos y varios sitios así, que yo, debido a que tengo mucho trabajo, pues no suelo jugar mucho, no juego lo que me gustaría. Entonces, lo que hacía, aprovechando a la mañana, que hacía bicicleta y tal, o sea, un poco de cardio y tal, pues lo que hacía es aprovechar para jugar un poco un rato y así hago dos cosas a la vez, ¿vale? Ya que es un cardio así ligero, o sea, no es ejercicio de estar ahí concentrado ni... Entonces, pues bueno, mientras hacía cardio, pues jugaba un poquito. Evidentemente, no lo disfrutas igual jugando que si estás sentado ahí a gusto cómodo, pero hay que aprovechar el tiempo. Entonces, a partir de ese día, a partir de que vi Aquaman, dije, mira, tengo que volver a ver películas en inglés, ¿sabes? Era una cosa que dejé de hacerlo porque evidentemente a la noche ya estaba cansado y ya no me apetecía y dije, venga, vamos a volver a empezar a ver películas en inglés y para eso, lo que hice es cambiar la hora de juego de cardio que hacía, pues me pongo a hacer cardio pero mientras veo películas en inglés. Entonces, ahora, pues todas las pelis que he visto hasta ahora son en inglés y por eso tengo tantas pelis que he visto porque si no, no las hubiera visto seguramente. Entonces, empecé con Avengers Infinity War. Claro, cada peli me dura dos, tres días porque claro, hago una hora de cardio pues a nada que dure dos horas o tres la película pues la reparto en dos, tres días. Entonces, empecé con Avengers Infinity War bastante mejor que lo que recordaba la película, ¿vale? Yo cuando la vi, la vi en una época bastante, bastante chunga en el sentido de que ese día en concreto estaba muy petado, o sea, estaba muy, muy, muy petado y no la disfruté como la debía disfrutar. Además, hay que decir también que eso ha añadido al hype que me generó la película pues fui con tantas expectativas que luego claro, te esperas tanto a la película que después igual no es que te defraude sino que dices pensaba yo que sé, ¿sabes? yo he oído muchas películas diciendo vaya mierda que sea esto pero vamos a verla, vamos a verla y de repente la he visto y me ha encantado, ¿no? Y si vas con mucho, mucho, mucha ilusión, mucho hype de repente, joder, es difícil de que una película te sorprenda por encima de todo el hype que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me pasó un poco con el Avengers pero bueno, la volví a ver en inglés y la verdad que bastante mejor de lo que la recordaba. Tampoco pienso que sea la mejor película de Marvel pero sí que está bastante mejor de lo que recordaba la película. Luego, al día siguiente vi un documental también, Indie Game The Movie esto lo vimos en clase siempre, todos los años me gusta poner este documental porque es, os recomiendo a todos que lo veáis porque trata sobre un poco el desarrollo de juegos indie como podía ser Super Meat Boy o bueno, The Binding of Isaac o cualquiera de estos, ¿vale? Entonces, trata sobre cómo se creó los problemas que tuvieron y todo eso y bueno, la verdad que es brutal. Bueno, da la casualidad de que el documental también está en inglés y está subtitulado en castellano entonces, pues bueno, también, bueno, se aprovechó ahí como para ver otro un poquito en inglés, ¿no? Después de ese empecé y dije voy a verme todas las de Batman seguidas y empecé, bueno, quitándola la del 66 la del 66 me pesa demasiado o sea, me pesa demasiado ya sé que hay gente que le encanta la del 66 pero no sé a mí yo la vi un día y el tono no me gusta demasiado entonces empecé con la del 89 que es la el primer Batman aparte de la del 66 el primer Batman el primer Batman que se hizo con este no me acuerdo el nombre del actor ¿cómo se llamaba el nombre del actor? no lo recuerdo tío el que ahora hizo oh Dios ¿cómo? el Keaton el Keaton este Michael Keaton ¿no? creo que es Michael Keaton ¿puede ser? sí, yo creo que es ese pues eso bueno, empecé con ese a ver y la verdad que se nota mucho 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 joder el tono de la película ¿no? o sea, el tono un poco desenfadado un poco absurdo entre comillas un poco para críos ¿vale? que yo cuando lo veía en aquel entonces para mí esos Batman eran brutales o sea, yo la veía estas pelis las veía una y otra vez eran increíbles ¿no? pero ahora lo ves con otros ojos y mira el simple hecho de que por ejemplo cuando alguien pega a alguien o o salta a alguien sobre alguien y le ponen ese ese ruidito de como boing así como esos no sé cómo se llaman no son onomatopeyas son como ruiditos así como de de dibujos animados por decirlo de alguna forma ¿no? y guau le quitan toda la seriedad a lo que es la película y luego aparte otras cosas también que le quitan totalmente toda la seriedad de del caballero oscuro que es Batman ¿no? entonces pues bueno la vi porque quería volver a verlas en inglés por supuesto pero un poco un poco chustillas un poco chustillas aunque bueno sin más entretenidas pero chustillas luego evidentemente me vi la siguiente que es Batman Returns que es de del 92 ¿vale? que también bueno sigue un poco Michael Keaton y y nada un poco con el pingüino con este ¿cómo se llama? joder es que para los nombres soy más malo este ¿cómo se llama? el que ay joder no me acuerdo tío no me acuerdo no me acuerdo el nombre lo tengo en la punta de la lengua ese que hizo conarnos a tener dos gemelos y ostras que malo soy con dos nombres ¿cómo es? los gemelos golpean dos veces coño es que los nombres se me van de la cabeza ¿sabéis? pues ese Danny De Vito coño que no me salía el nombre entonces pues bueno un papel interesante el que tuvo pero bueno el tono de la película en general se nota mucho la influencia de Tim Burton o sea Tim Burton es la película o sea entonces a mí el toque de Tim Burton bueno en ciertas películas igual sí pero tampoco es que me me encante ¿no? entonces pues bueno ese tono un poco infantil de la película algunas cosillas pero bueno generalmente me hizo ilusión volver a mi infancia ¿no? a ver esas películas que veía tanto ¿no? y luego por último en enero porque en febrero ya me he visto otras dos películas ya pues en febrero ahí en enero acabé con Batman Forever del 95 que en este sí que metieron a joder bueno al otro actor que no me acuerdo el nombre es que soy malísimo para los nombres pues metieron al nuevo actor eso sí el de algunos actores se mantuvieron y y bueno la peli bueno un poco del mismo estilo ¿no? básicamente hasta que salieron los de Nolan los de Nolan todos fueron un poco del mismo estilo tenían la misma comedia el mismo tono entonces pues bueno simplemente pues lo vi me divertí un rato intenté aprender el máximo inglés posible concentrándome en los subtítulos entendiendo lo que decían y todas esas cosas y me lo tomé como un ejercicio más práctico ¿no? y retomar un poco esas películas antiguas que veía yo de crío ¿no? entonces pues nada hasta aquí las películas y las series de enero espero que os haya gustado un poquito este pequeño resumen que he hecho y poquito más darle like en febrero nos vemos con esta serie de nuevo y nada nos vemos al siguiente un saludito y adiós ¡Gracias!